Es un momento dulce de profesionalización y de crecimiento. Invertir en formación, pensamos que es tener visión de futuro y garantía de éxito. Estas formaciones lo que les va a aportar es mayor seguridad en sí mismos. Luego lo aplicarán con sus equipos y eso es importante para la compañía, que ellos se sientan fuertes dentro de sus restaurantes. Pertenecer a Muer de la Pasta, a una compañía que apuesta por la formación, por ellos, por desarrollarlos no solamente profesionalmente sino también como personas, creo que también es importante. Muer de la Pasta